hoy les voy a mostrar uno de los viejos trucos de perfect y en 2016 primero vamos a la bandeja de entrada al menú principal aquí podemos ver colección equipo misión bola de oro si ya usted es experto jugando sabrá qué hacer acá tenemos en equipo verdad entramos a equipo y en entrenamiento vamos a ver a price price dice que esta resistencia 90% entonces le damos a redistribución de estadísticas que es esto que aumenta la estadística de price un 10% esta redistribución de estadística podemos verla vamos a agregársela acá le aumenta 10% un truco oculto que a través de alguna persona sabían entonces aquí le aumentamos la velocidad y le aumentamos la resistencia para que pueda resistir más esta redistribución de estadística la podemos comprar por 50 estrellas también hay ciertos regalos que la podemos los podemos conseguir de manera más vamos a tienda más efectiva vamos a tienda en objeto le damos a objeto de redistribución de estadística esta que vemos acá que vale 50 estrellas yo por lo tanto tengo 41 porque no puedo tener 50 de una vez la compro si tiene su topón de descuento bueno pues perfecto no se le olvide no se le olvide puntos de amigos puntos de amigos es lo más efectivo dice no hay ningún amigo registrado pero eso es como un problema que tiene gil entonces usted tarda unos cuantos minutos para que se ponga dure ahí lo que pueda porque esos puntos le sirven para comprar jugadores full o jugadores estrellas perfecto usted tarda dice no hay ningún amigo registrado vemos arriba que pongo 50 de 50 y no aparece entonces se tarda unos minutos en procesar la los amigos pero al final se procesan no nos desesperes vamos a home al plato ahora ahí en el plato podemos aceptar mientras tanto hoy le di amigos es en la parte superior derecha donde están los tres hombrecitos con el signo de más jajaja luego ahora que es lo que quiero mostrar realmente es le damos a jugar jugador versus jugador verdad que sí modo temporada ya luego lo explicaremos más adelante entonces aquí nos dice buscar adversario le damos a recompensa semanal es parte inferior derecha parte inferior derecha recompensa semanal y aquí nos dice que por total carreras anotadas por 500 carreras nos dan un billete de dos billetes de distribución de estadísticas entonces ya yo tengo 13 carreras anotadas miren arriba dice total de carreras anotadas 13 carreras lo que hacemos es damos jugador versus jugador jcj al lado de home verdad y buscamos uno que tenga pocos puntos por ejemplo este el 66 más 92 lo ven ahí le damos desafío jugador versus jugador mi equipo es más superior al de él entonces la jugada mi equipo es más superior al de él entonces podré anotarle más carreras aquí empezamos bonfire crew entonces empezamos yo si veo que estoy perdiendo bueno pues le doy a invertir en la parte inferior izquierda izquierda tiene un lado pesado a que no era de desesperanza para invertir ya de la mano voy a colorarle un poquito más brazo en la parte superior derecha los colores para que se vean más rápido tienen un muy buen piste tienen un muy buen piste pero se me ha anotado nada pero si alguien se envase a mi equipo lo pondré modo manual para ver que puedo hacer si puedo hacer algo de manera ok voy a crear esta partidita victor martin es bueno tiene el poder tiene el poder 100% con la distribución de estadísticas y contacto 94 0 a hombre primera y tercera vamos a ver entonces no está un poquito lento estoy quedando mal vamos a ver no lo puedo creer es que mi esposa está utilizando la internet pero es muy pesado también ok pero aquí vamos pero aquí vamos aquí voy a bajar de la tercera para siempre para arriba no creo que se va a hacer mucho bueno me cambiaron el pitcher vamos a ver pasó el partido vamos a ver entonces el noveno inning 5 a 1 recuerden que tenía 13 ahora vamos a ver tengo 18 18 carreras anotadas vamos a aceptar vamos a recompensas semanales fíjense que ya tengo 18 carreras anotadas con 2 carreras más me da un billete para jugar jugador versus jugador dale like suscríbete porque tendré muchos trucos sobre perfect inning 2016 ya vimos redistribución de estadística como utilizarla que cuesta 50 estrellas cada una cuando se actualiza siempre nos dan 200 500 700 estrellas entonces ahí tú podrás aumentar tus jugadores al máximo bye bye ah